¿Qué haces con esa cara? Te extraño mucho, Pacho. Se nos fue Pacho. El cuatro veces campeón sudamericano de atletismo, Roberto Abugatá Savoit, lamentablemente ha fallecido a los 82 años. Fíjate, fíjate, fíjate en mí. Mira, mira, esta pierna. Haz de cuenta que no tenemos bahía, entonces hacemos de bahía esta pierna. Ya. Entonces, de acá... ¡Wow! ¡Un aplauso para todos los guardados! El popular canguro será recordado por su historial deportivo y por haber protagonizado un tierno comercial de televisión junto a su bisnieta durante la pandemia del COVID-19. Además de destacar en los Juegos Olímpicos de 1964 y 1968 y ser campeón mundial de máster en salto alto en el año 2011, Abugatá Savoit recibió la medalla de honor del Congreso en el grado de Gran Cruz por sus méritos deportivos, entre otros logros. Este es un granito de arena que estoy aportando justamente para que vean muchas personas que no es el problema de la edad. Sin embargo, más allá de su éxito en el deporte, él también será recordado por protagonizar el primer comercial durante la cuarentena del 2020. ¡Hola, Tenuski! ¿Qué haces con esa cara? Te extraño mucho, Pacho. Tenemos que esperar para poder vernos y hacer todos los juegos que hacemos, pues. Cuando se acabe el virus voy a ir a la piscina y vamos a levantar con mi guitarra. Descanse en paz, Don Roberto, o simplemente Pacho, como lo conocieron las nuevas generaciones.